Maestro, don Miguel Avellán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta es evidente. Maestro, ¿cómo se ha decidido usted a dar ese paso y entrar en la política? Bueno, fundamentalmente porque creo firmemente en la propuesta de don Pablo Casado, creo firmemente en él como líder del Partido Popular y creo en la propuesta de defensa y fomento de la fiesta de los choros que también me ha ofrecido el Partido Popular y creo que era el momento oportuno de ser valiente, dar un paso al frente, identificarme con este proyecto e intentar aportar mi evento de arena desde la experiencia que me ha dado toda una vida dedicada a Mundo del Toro. ¿Cree usted que el mundo de la tauromaquia podrá ser mejor protegido desde el mundo de la política contando entre sus filas con un matador como usted? Bueno, indudablemente yo creo que fundamentalmente hay que contar con que el Partido Popular lleva tiempo con interés de fomentar y proteger y enseñar la fiesta de los toros y evidentemente, bueno, desde, como digo, el punto de vista que puede aportar un matador de toros que lleva toda su vida dedicada al mundo de los toros y con un conocimiento amplio y bastante importante de la profesión, yo creo que puedo aportar mi granito de arena y ayudar y contribuir a que esto sea así. Sin lugar a dudas, el hecho de que usted se decida a dar el paso a la política es que ratifica y cree en el proyecto de Pablo Casado, pero tenemos entendido que también tiene usted una gran proximidad con algunos otros políticos del PP, como es el caso, por ejemplo, del alcalde de Brunetti, de don Borja Gutiérrez. Sí, bueno, de hecho mi iniciación, por decirlo de alguna manera, en la política viene de manos de mi buen amigo Borja Gutiérrez, alcalde de Brunetti, y gracias a él le debo, bueno, pues esta implicación de manera inminente en el mundo de la política y le tengo mucho que agradecer, pero sobre todo, bueno, como digo, porque creo firmemente en Pablo Casado, en su objetivo, en su proyecto y en el Partido Popular. Maestro Avellán, no le voy a hacer muchas más preguntas de política, puesto que tiempo habrá de ver lo que se le viene encima. Es usted sin duda un hombre valiente, lo ha demostrado ya en el coso, pero ¿cómo atreverse a meterse en la política? Porque dicen aquello de que da más cornadas la política que el toreo, ¿no le parece? Bueno, yo todavía no lo sé, sé las cornadas que da el toro, de hecho tengo 32, pero lo que sí está claro es que desde la humildad, desde las ganas de aprender y sobre todo de aportar, como digo, mi conocimiento del mundo de la fiesta de los toros, del campo, del mundo rural, pues intentaré aportar mi granito de arena y creo que además era necesario pronunciarme, dar un paso al frente, siempre me he caracterizado en mi profesión por ser un hombre que nunca se ha escondido, que siempre ha dado un paso hacia adelante y en esta ocasión creía oportuno que era el momento, dado que mi situación actual no me permite vestirme de luces y podía defender de la mejor manera desde dentro el mundo de los toros y de la mano del equipo de Pablo Casado y al frente de un líder como creo que es Pablo Casado, pues contribuir a que el mundo de los toros siga creciendo, lo podamos enseñar, fomentar y proteger. Pues don Miguel Avellán, los que le admiramos en el mundo del toreo, lo único que podemos desearle es mucha suerte, valor y al toro, que salga usted sin ninguna cornada y con los menores revolcones posibles de esta nueva aventura que usted afronta. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, tenéis envío a un colaborador en cuanto lo necesitéis. Muchas gracias maestro, mucha suerte, muchas gracias, muy buenas noches.